¿Qué tal mi gente? Bueno, Lucas de Andy Lucas vuelve a subir un vídeo, en este caso una queja que dice, bueno, incluso lo ha explicado, ¿no? Dice, escucha, no es que yo quiera sacar ahora todos los dos días vídeo porque nos vayamos a retirar, porque la polémica del otro día, de verdad, no es por eso, ¿eh? Pero es que hay que ver las cosas que me están pasando últimamente, ¿no? Y bueno, creo que lo ha explicado bastante bien, vamos a ver exactamente qué es lo que dice, pero bueno, le habrían dejado tirado hasta tres empresas, tres aseguradoras, por lo que ha contado en el hormiguero, ¿no? Fijaros qué poca delicadeza, además, una persona que es artista, que se le conoce, ¿no? Que simplemente pues va a tener un tratamiento, entendemos que quizás en algunas ocasiones una empresa pueda perder algo con alguien, yo en alguna ocasión pues le he comprado algo a alguien que no me convenía 100% porque había ofertas más baratas, pero por estar bien con esa empresa yo se lo he comprado, ¿no? Porque al final se han portado bien conmigo, entonces yo creo que hay que ser humanos también y decir, oye, aunque perdamos con Lucas, pero yo quiero tener a Lucas conmigo y bueno, ya en la próxima revisión le solicitamos datos médicos y tal, o sea, si le caduca el año que viene, pues el año que viene, pero lo que no puede ser tampoco es, bueno, que nos hemos enterado, perdona, vamos a cancelarte el seguro del coche, ¿no? El de la casa, pues no está bien, te lo vamos a anular, perdona, perdona, tenemos algo firmado, ¿no? En fin, lamentable, vamos a escucharlo. Hola a todos, me digo a la jesura que tengo, me digo a, es que acabo de hacer deporte, que yo os voy a contar una cosa, esto es el planeta Tierra, el... Pero es que me tengo que estar riendo mientras que lo escucho porque es que tiene una forma de hablar que es muy nuestra, muy nuestra y está hablando como el que habla para un amigo, ¿no? Quillo, perdona la jesura que tengo, es que acabo de hacer deporte, Quillo, os voy a contar, ¿no? Planeta Tierra. Al decir en los hormigueros lo del tema mío, bueno, pues lo de la cardiopatía, la cardiopatía, que señores, que no me voy a morir mañana, que no me voy a morir mañana, tengo mis pastillitas ahí y poco a poco iremos viendo, no me voy a morir mañana. Ya está, si es que está claro, simplemente, bueno, no es un pequeño problemita que tiene su tratamiento y con el tratamiento, vamos a ver, es que creo que hemos llegado a entender un poco el tema. Eso ha sido el tema de, esto ha sido una excusa, ellos ya están un poco cansados, ellos ya están un poco, se les ha juntado una serie de cosas a los dos que no quieren contar, que son cosas privadas, estoy hipotetizando, ¿vale? Y ha llegado a un punto que, mira, tenemos la excusa perfecta, tío, porque fijaros que es que el propio Andy tampoco va a seguir cantando, que tienen dinero suficiente para tirar, han tenido patrimonio y seguramente tengan sus cositas para seguir tirando, pues sí, pero que es que llevan desde los 17 años, pim, 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 y evidentemente pues están cansados y ya está. Yo lo veo ahí, pero bueno, vamos con el tema de las aseguradoras para que os fijéis la poca humanidad y empatía que hay con las personas. Insisto, yo creo, yo sé que una empresa tiene que mirar por el negocio, pero en ciertas ocasiones si hay que perder un poquito de dinero, que estamos hablando de grandes empresas, ¿vale? Que no estamos hablando de una empresa de pueblo pequeña, estamos hablando que las aseguradoras suelen ser empresas potentes, ¿no? Y bueno, lo que le ha sucedido, vamos a escucharlo. Mañana es simplemente un paroncito para un parón o a día de hoy decimos que la última gira va a ser en 2024, pero bueno, a lo que voy, a lo que voy. ¿Se puede creer que me escriben ahora con la aseguradora que yo había hablado antes de contar eso en la tele? Y qué falta de empatía, qué falta de... Yo qué sé, es que no me salen ni las palabras. Lucas, esperemos que estés bien, buenos días, tal, tal, pero que he visto lo que he visto, lo que dijiste, no, el miguelo, que no podemos asegurarte. Hombre, porque si te pasa algo, tal, tal, pierde la empresa, pierde la compañía. Así, tal cual, me lo han escrito. Tres empresas, ¿eh? O sea, para el seguro de responsabilidad civil, para... Pero ya, pero escúchame, pero es que ya incluso he tenido seguro, o sea, responsabilidad civil, que por cierto, aunque esté mi hermano trabajando ahí, que me da exactamente igual, la gente diría, hombre, claro que está su hermano. No, 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 que mi hermano es un monstruo. Y es la verdad, un poco asegurador y como él, y comercial como él, porque atiende al ser humano. Se pone en el... Importante, importante, ¿eh? También, no todas las aseguradoras y no todas las personas atienden de esta manera, ¿eh? Insisto, yo de aseguradora, la verdad que sé que son muleñeras, pocas se salvan, pero bueno, yo simplemente me transmito lo que Lucas os quiere decir y punto. En el lugar del ser humano, mira, por la empresa y por eso, generali, generali, es el único que no me ha puesto pega en nada, en nada, pero no porque este es mi hermano, te lo digo de corazón. Mi hermano es un soldado de ahí, me explico, pero un soldado que vale mucho. Pero la demás aseguradora, Guillo, dice tú, tronco, que falta de empatía, Guillo, me escriben, pero así... Mira, Lucas, que como no, que como diste lo del corazón, que no, que tenemos que romper el contrato. Mira, Lucas, como diste el corazón, que no estamos y que no vamos a hacerte el seguro. Lo que nunca, como diste el corazón, si ni le he presentado ningún papel ni nada, si saben lo que tengo, si es algo como para... Si aparte alguna le he pedido por si se cae un foco, por si llueve, pero no, ya me lo han anulado porque sí. Tío, de loco, de loco, de loco. Flipante, flipante, flipante. Es que ni siquiera le han solicitado partes médicas ni nada, simplemente que no, que con lo que has contado ya en la televisión, ya es que, o sea, fijaos hasta qué punto ni siquiera han sido, no han tenido tacto para decirle, oye, mira, hemos visto lo de la tele, ¿vale? Te vamos a pedir datos médicos, no significa que no te lo queramos hacer o te lo vayamos a encarecer quizá un poquito, pues porque al final es verdad que algo hay, ¿no? Entonces queremos saber qué es lo que hay. A lo mejor no te lo encarecemos, ¿eh? Pero, hombre, queremos saber exactamente qué es lo que tiene, ¿no? Aunque, bueno, si no se lo pidieron antes, no se lo deberían pedir después, insisto, es un error de ellos, ¿no? Cuando uno se hace un seguro, normalmente, en tal caso de que eso sea tan importante, el hecho de que tenga una... se suele pedir datos médicos y si está todo correo, un chequeo, ¿no? Médico. Si no lo han pedido antes, ¿por qué lo piden ahora? Porque ha contado que tiene algo, en fin, lamentable, ¿no? O sea, en este caso, error de la aseguradora de no haberselo pedido, en tal caso de que eso pudiera encarecerlo, y si con un cliente tienes que perder, se pierde con un cliente, pero insisto, se llame Lucas, se llame Andy o se llame Enrique, que da igual, ¿no? Loco, disculpadme ese cadio de buena, que no pasa la picha, vaya a decir, que yo, Lucas, no te metas más líos, si quiero más líos, pero que no me puedo callar, tío, es que no me puedo... No, no, Lucas, de aquí te entendemos perfectamente, y no te calles, ¿eh? No te calles. Falta de empatía, es que acabo de leer, tres mensajes que dices tú, tío, pero esto cómo va a ser, tío, picha, por lo de otra manera, a lo mejor, ¿no? Dices tú, oye, mira, que es que al final ese seguro no lo hacemos, no te sé, por cualquier historia, no es que cómo hemos visto. Sí, bueno, está dando a entender que le ponga excusa, pero que no le digan, ¿no?, directamente, no, es que hemos visto lo del programa y no te lo hacemos, ¿no? Esto que trata, lógicamente, la compañía y la empresa, pues no podemos hacer texto, pues si no saldríamos... ¿Qué sabe que me quiere, ya me quiere meter en la caja, picha? Bueno, Guillo, un besito, que mañana rueda de prensa en... Vale, este vídeo de ayer es hoy. No, mañana, pasado, rueda de prensa en Madrid. Ah, vale, pasado, ¿veis? Porque me lié, porque vi el vídeo ayer y, vale, es pasado, entonces es el día 23, mañana. ¿Y el viernes a las entradas? A las 12 de la mañana por nuestra página. Sí, es verdad, es verdad, faltan dos días para las entradas, el viernes salen a la venta. En las historias de Instagram también lo pondremos. Lo siento, picha, que la verdad que yo no me quiero aprovechar ni de las circunstancias, ni de los vídeos estos, pero, Guillo, es que hay cosas que, tío, dices tú, Guillo, ¿lo lo grabo o no lo grabo? Para que se entere la gente, Guillo. Sí, sí, está bien. Venga, un beso, tío, a todos, venga, un beso. Os queremos muchísimo, que no vean la demuestra de cariño que tenemos. Es el mejor seguro, el mejor Grammy, el mejor de todo. Totalmente, totalmente. Bueno, yo es que muero con ello, ¿no? Primeramente fue mi primer disco que puse en mi primer coche, con lo cual, imaginaros, ¿no? Les tengo mucho aprecio y además que son unos monstruos, sobre todo Luca, ¿no? Que tiene mucho arte, mucho salero. Bueno, mi gente, aquí queda la expuesta, ¿no? La queja de Luca, yo creo que lleva bastante razón. Han tenido poco tacto, poca empatía. Yo creo que, o sea, a posteriori, a ver, que si una empresa que son aseguradores fuertes, con uno tienes que perder, pues pierde. Me explico, pero ha estado feo. Y además a sabiendas que podía pasar esto, ¿no? Que se iba a quejar formalmente desde redes sociales. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.